Guadalajareñas Buenos días, niños Señora, hace un placer Me da mucho gusto saludarlo ¿A poco vio la entrada, señora? Sí, lo hace usted muy natural No, no, creo que no Estaba yo haciendo... ¿Andaba haciendo ejercicio? No, 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 no Por favor, déjame explicarle, señora Trataba de imitar a ciertas personas Que trabajan aquí haciendo esas cosas Pero... Oh, vaya Bueno Me cambiaron silla Sí, le pusieron silla nueva ¿Cómo amanecieron, niños? Sí Voy a pasar lista de asistencia ¿Por quién empezaré? Por el que usted guste Están todos presentes No faltó ninguno Rodolfo 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 Mira Te voy a hacer una cosa A ti y a todos los niños Una cosa es que Una cosa es que Entrió aquí vacilando Y otra cosa es que En serio, ¿oíste? Ramón Ramón Martín ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Manolo? Así me gusta Adrián Fidel Mira, espérate Espérate A ver, ponte a leer ahí Agállate Que relajo aquí Maestra ¿Qué opinan ustedes? Que ya le perdieron todos El respeto, profesor ¿El qué? ¿El qué? El respeto El respeto ¡Gregorio! ¡Presente! Cuidadito con Juan Manuel, ya lo dije Sí, presente ¡Gerardo! ¡Presente, querido profesor! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Qué lindo niño! ¡Cascarita! ¡Presente, maestra! ¡Berrón es el maestro Rómulo! Hola, maestro Maestro Sí ¿Cómo en todo? ¿Eh? Y se ve este muy sexy Bueno, pues Y todos Lo trae uno de nacimiento Esto, ¿verdad? Sí, lo felicitamos, maestro Y todas La perrada Y yo Supimos del desayisado Que pasó la maestra ¿Qué pasó? Que se cayó de la escalera Ah, sí Se cayó de la escalera Entonces nos cooperamos Para darle su medicina ¿Qué le trajeron? Un supositorio Pero esto lo usó muchas veces Te evita, ¿no? Sí Bueno Y tú ya déjate de vacilar, muchisito Siempre estás con tus seres Tus sangronadas Todo el tiempo Sí, cierto Como dice la maestra Basta cantar el himno Acompañado De todos nosotros Sí A ver, vamos a empezar El himno de la escuela Un, dos, tres Martinillo, Martinillo Eres tú Eres tú Toca la campana Toca la campana Ding, dong, dong Ding, dong, dong Martinillo, Martinillo El profesor tiene cara de ladrillo Dejen solo Siéntate, animal De estar ofendiendo al profesor Aplástame Mala, mala Pero bien que da Es cierto lo que dije, ¿verdad? Sí, señor ¿Verdad? Sí, señor Es cierto lo que dijo, profesor Además Ahora hay mucho sol Para que pueda agarrar cualquier tono Que quiera cantar este muchachito ¿Cómo? Pero quema mucho el sol Maestra, usted está peor ya que Rodrigo Llegó tarde el niño este, ¿verdad? Oiga, maestra Volviendo a la semana de los Es niña, profesor Volviendo a la semana de los Que se calle ese niño, Fidel Ya cállate los chicos, Fidel No le digas así Pues si no lo entiende Pues no le digas así Volviendo a la semana de ustedes los ancianos Es buena onda esa de los festejos Que se están haciendo a todos Ustedes los viejitos Que llegaron a la quinta edad A la tercera edad No, usted ya quinta, pobedo Mucha honra Sí, señor Ruegale a Dios que llegues a la edad que yo tengo No, faltan 40 años todavía Dentro de un año ya vas a estar todo gusanado Porque no vas a servir para maldita de Dios la cosa Pues ya sé ¿Qué es lo que cree que tiene en la panza? Puro gusano Sí, señor Sí, señor Muchacho gusanero Gusano de maguey comí en la mañana Pues sí, como no Por cierto, profesor Quería felicitar a los niños Que participaron en el bonito concurso Carta al abuelo que fue una niña Gloria Aurora Lomas Más de otro niño que se llamó Jorge Armando Se llamó, no, se llama Se llama Chatanca Eso hubieron muy bonitas ¿Cómo? Chatanca Sí Chantaca Chantaca ¿De qué nacionalidad es este apellido? Mexicano Mexicano, 100% Chantaca Para usted ¿Qué digo? Chantaca Chantaca Me suena a japonés No, hombre ¿Cómo va a ser japonés, señora? A mí me suena Chantaca es otra cocha Yo tengo un amiguito japonés en el otro chalón Que se llama Tu moco está seco No digas barbaridad No se llama, niño Es la hora de la comida animal Cállate Su manita se llama Tu pata que soda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!